¡Muy buenas a todos, soy Heldor! Y estamos aquí en Minecraft 1.16.5 Vamos a ver un mod No estoy saltando sobre árboles, estoy aquí en Espectator Porque lo estaba buscando al bicho en concreto Y la verdad es que no lo he encontrado Así que lo sacaremos nosotros Se supone que hace spawn En las cuevas, pero claro, al estar en modo espectador Igual que no se generan los cofres Lo que hay dentro de los cofres Mejor dicho A lo mejor el bicho como tal no sale también Que también es posible Ah vale, que está lloviendo, pero solo aquí De hecho solo hay, ni en la sabana Aquí, en este trocito está lloviendo ¡Qué cosa más rara! Vamos a ver el mod como digo, que es de Mr. Crayfish Crayfish Que hace unos mods maravillosos Y este mod lo vimos hace tiempo Pero lo que pasa es que añadí ahora otro Otro bicho a este mod Que sale en el Nether Pero bueno, vamos a ver primero este Y es que lo que permite este mod es Comerciar con una especie de goblins Que se supone que hacen spawn las cuevas Claro, hagan spawn las cuevas si tú estás en ellas Imagino Si estás así en modo espectador Pues a lo mejor no A lo mejor así no sale Puedo dar una vuelta yo, supongo A ver si por algún casual Pero claro Recorrer las cuevas así en creativo es bastante Coñazo Bastante coñazo porque no puedo traspasar pared ni nada de eso Entonces la exploración se hace bastante más lenta Pero sí, ni creeper salen Cuando estás en espectador Así que supongo que no saldrá por eso Pero bueno, puede salir este bicho Que es el Goblin Trader 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 Pues eso El Mercader Goblin Y ya está Que es este señor de aquí Y al darle clic derecho Nos ofrece diferentes intercambios Por lo que veo cambiar un poco Porque esta de un breaking antes no me la ofrecía Como huevo de tortugas y esmeraldas Bueno Manzana, esmeralda, tal Algunos pueden estar interesantes Algunos de estos Sí que es cierto que por ejemplo Eficiencia 5 más Pala de diamante Te da eficiencia 6 Unbreaking 3 Pala de diamante Unbreaking 4 O sea, te ofrece un poquito más Lo cual puede estar bastante interesante también Pero quiero probar varios Mira, este ya no es lo de los encantamientos Un disco, ¿eh? Con esto Sí, un Damaged por un Chipped Anvil Hombre, pues no sé Sí que es cierto que lo reparas así Pero no sé yo Vale Es que he visto que habían dos Y digo, ¿he puesto yo uno más? No Yo he puesto dos exactamente Vale, ¿tú qué? Mmm Fortuna 4 Poca broma, ¿eh? Vale, 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 vale Eso está bastante interesante ¿Tú qué? Unbreaking 4 Este del hielo sí que lo he visto 4 Packer Ice por un Blue Ice Que yo que sé Pues no está mal Supongo 32 de Cobreston por una esmeralda La Cobreston te puede acabar saliendo por las orejas Así que no está mal Mira, otro disco Eficiencia 6 No está mal ¿Qué más por aquí? Mira, un Naintag Me gusta Eficiencia 6 también Cobresta interesante Fortuna 5 Unbreaking 5 5 cabezas de dragón La madre que me... Joder Eso igual es mucho, ¿eh? Para mi body Fortuna 5 igual 5 cabezas de dragón No sé, está interesante Está bastante, bastante interesante Y luego hay otro Goblin Este es el que digo que creo que es nuevo Que es el que sale en el Nether Por aquí es por donde venía antes, sí Que este dicho sale en el Nether Vamos a verlo Aquí está Vein Goblin Trader Pues eso Es este de aquí El aspecto de este mola bastante, la verdad Vale Zanahoria por una esmeralda Puede estar guay Nether directamente sale por las orejas Dos de nederite Por un tótem ¿Esto qué te daba? ¿Uno o uno? No me acuerdo Pero bueno, te da 5 de este Unbreaking 4 Poción de resistencia Sharnes 6 La virgen No está nada mal Dolphin Grace Vale Vamos a ir viendo más Vale ¿Tú qué? Projectile Protection Fire Protection Jam Boost 3 Esto sigue igual Dos de nederite Por un tótem ¿Qué más hay por aquí? Sharnes O la virgen Sharnes 7 Unbreaking 7 Cabezas de dragón Es que las cabezas de dragón A mí me da miedito De conseguirlas ¿Qué más? Knockback 3 ¿Qué más por aquí? Sharnes 7 Sweeping Edge 4 No está mal Blast Protection 5 O sea, añade O sea, está bastante guapo Esto, ¿eh? Fire Protection Mind of Arthropods 6 Está bastante chulo Pero claro Te los encuentras así De forma random Y a menos que los encierres Y consigas que no hagan De spawn Esto puede estar complicado Aquí es que lo he petado Esto de goblins Madre mía Esto puede estar complicado Porque claro Si te lo encuentras Bajo tierra ¿Cómo vas a tener tú Un libro de Yo que sé Sharnes 5 O lo que sea ¿Sabes? Alguna cosa así O 5 cabezas de dragón Pues no la suele No sueles llevarlas encima Creo yo Smash 6 No está No está nada mal Está bastante guay Esto, ¿eh? Knockback 3 Y ahora creo que ya Se están repitiendo, ¿no? Pero oye Las cosas que te pueden ofrecer Está bastante guay Fuerza 3 Mola Pero claro Como digo Si te lo llevas O lo encierras O de alguna manera Haces que no se vaya Uff Es que esto mola, tío Pero es que son 5 cabezas de dragón Si consigues que no se vaya Puede estar guay Pero claro Que coincida que tengas esto Cuando te los encuentres Puede ser complicado Pero bueno Este es el mod Como veis Es un mod bastante curioso Este de los goblin Está bastante chulo La verdad es que me mola bastante Pero bueno Tenéis en el link de descripción Es para la 1.16.5 Si está la con Forge, etc Como siempre Y nada A ver hoy que puedo grabar Porque hoy quiero grabar Minecraft Windows 10 Edition Que bien lo digo Y me gustaría grabar Alguna cosilla más Pero no estoy seguro De si voy a poder Porque voy a estar bastante El día de hoy Pero bueno Haré todo lo que pueda Por grabar eso, ¿vale? Así que nada Dejad un super like Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!